¡Gracias! 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 ¡Ay Dios! ¡Qué mala suerte tuve! ¡Me pasé SonicWayRivered! ¡Gracias! ¡Oh my Dios! ¡Oh my Dios! ¡Oh笑ox- ¡ historical! ¡ ah odia! Oh Let's go Let's go Okay, nice Me lo he pasado ¿Qué has pasado? Me lo he pasado al fin, quiero llorar Qué buena, tío Quiero llorar, de verdad Qué buena